Dictan 12 años y 6 meses de prisión para Roger Revuelta, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, quien apuñaló al periodista del Pinto en febrero de 2020. La víctima asegura que está conforme con la determinación de la justicia. El Tribunal de Justicia ha determinado 12 años y 6 meses para el miembro de la Resistencia Juvenil Roger Revuelta, autor material de mi intento de asesinato, realmente ha obrado con objetividad el tribunal de sentencia que estaba a cargo de mi caso. Según el abogado de la víctima, señaló que el juzgado en lo penal halló todos los indicios de culpabilidad hacia Roger Revuelta de intento de asesinato contra el periodista Adair Pinto. Considerado en mérito a la valoración de la prueba que se ha producido en la audiencia de juicio oral, una calificación típica de homicidio en grado de tentativa, y es por eso que el tribunal ha determinado una sentencia condenatoria de 12 años y 6 meses. Roger Revuelta debe cumplir 12 años y 6 meses de prisión en el penal de San Sebastián Barones. Según la abogada Apasa, menciona que el acusado está bajo detención domiciliaria y existe un riesgo de fuga del miembro de la Resistencia Juvenil Cochala. Se ha dictado una sentencia y tendría que cumplir su pena en el penal de San Sebastián. Sin embargo, él se encuentra con detención domiciliaria. Pese a que ha cambiado este domicilio, vamos a realizar el seguimiento debido. ¡Gracias!